un nuevo femicidio. Está detenido y acusado ya con imputación el homicida de Roxana Ferreira. Ramón Castro debe responder por homicidio grabado por el vínculo y por violencia de género. Degolló a su mujer y la arrojó un desagüe. Fue detenido cuando estaba arriba de un árbol y ya está preso en San Rafael. Es el único detenido y sospechoso del asesinato de Roxana Ferreira, ocurrido el lunes por la mañana en General Alvear. Fue imputado por la fiscal Ivana Verdun y va a permanecer detenido en el sur mientras avanza el proceso. La mujer de 39 años iba a trabajar en moto cuando este hombre la interceptó en una zona rural de Bowen. La degolló y arrojó el cuerpo a un desagüe. Después deambuló por la zona y decidió llamar al 911 para confesar que había matado a su expareja. Roxana era mamá de cuatro hijos y había denunciado a Ramón Castro por violencia de género hace ya un año. La justicia en ese momento ordenó la prisión domiciliaria y una restricción de acercamiento. Meses después se revocó esta detención y el hombre volvió a la calle violando la restricción de acercamiento, la mató.